¿Qué es lo que te gusta? Bien, está apretado. Bueno, nos acaban de empatar porque aquí los delanteros son allá y aquí están los cuatro defensas y nos agarran la contra. Diego, Uruguayo, ¿por qué? Me gusta cómo juega. Está muy apretado. Aquí tienen muchos delanteros buenos. Tienen también defensas rápidas, grandes. También la arman bien. Saben hacer los goles. ¿Por qué? Nosotros los maristas. Los maristas no tienen mucho equipo también.